MUNDO ENTEREX Buenas sean todos bienvenidos a nuestro programa MUNDO ENTEREX espacio que hemos desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud pero sobre todo en nuestra calidad de vida yo soy Leonardo Molero y como siempre semana a semana tenemos un entrevistado a primer nivel que nos va a ayudar a conocer un tema importante relacionado a la nutrición el día de hoy estaremos conversando de un problema que aqueja y ha venido creciendo en nuestro país en los últimos años como es el cáncer lamentablemente pues cada día más familiares, amigos o personas cercanas comienzan a padecer pues de esta condición y hoy vamos a estar con nuestra nutricionista, nuestra invitada ella es Daniela Regadas, nutricionista, especialista de la Fundación Arturo López Pérez bienvenida a nuestro espacio muchas gracias Daniela, comencemos desde el principio porque sabemos que nuestra audiencia pues no siempre son profesionales del área de la salud y nos gusta pues ayudarlo a entender hablemos un poquitito pues de lo que es el cáncer y el contexto pues como viene afectando no solamente en nuestro país sino a nivel mundial a nivel mundial, bueno el cáncer sabemos que es una enfermedad que tiene un crecimiento muy acelerado de células mal formadas y que en el fondo empiezan a generar estos tumores que pueden ser sólidos en alguna parte del cuerpo o incluso en la misma sangre y estos a la larga van a generar obviamente una inflamación muy importante al cuerpo hoy en día los últimos estudios demuestran que más allá de todo lo que pasa en la parte más fisiológica la inflamación que se genera en el cáncer es lo que está llamando más la atención hoy en día por lo tanto yo creo que por lo mismo también el hecho de los factores de riesgo que estamos viendo por los cuales se generan las patologías oncológicas que la gran mayoría son obviamente modificables podríamos evitar muchas de las estadísticas que vemos mundialmente ya entonces, bueno dentro de los factores que vemos que se repiten constantemente es el exceso de peso, la baja ingesta de fibra, todo tipo de fibra la baja actividad física que realizamos, no tanto como ejercicio sino que actividad física mantenernos activos y obviamente el tabaco y el alcohol donde con todo este tema de la pandemia el alcohol también estuvo aumentando un poco así que a eso afectó más todavía y bueno siempre en todo el largo periodo de años en el fondo nos hemos dado cuenta que el cáncer siempre está dentro del ranking como de los tres primeros de las enfermedades que vemos exactamente, entonces previo a la pandemia veíamos que siempre estaba ahí entre segundo lugar después de las enfermedades cardíacas pero ya se está viendo que en el fondo se está aumentando tanto la estadística incluso ya en pandemia en el año 2020 veíamos que tomaba el segundo lugar y en el tercer lugar estaban las mortalidades por COVID entonces eso se sigue manteniendo y hay un estudio que salió el año pasado en la revista Lancet que hizo un análisis en una simulación en Harvard donde en el fondo vieron desde el 2020 al 2030 que iba a pasar con los diagnósticos y la supervivencia de ciertos cánceres que hay aquí en Chile y se dieron cuenta que solamente por el escenario de pandemia que tenemos va a aumentar un 15% entonces se complica más y vemos que lo más probable es que llegue casi que al ranking número uno en la mortalidad bueno la última estadística nos indica que ya superado a nivel de Chile las enfermedades cardiovasculares que siempre era el referente o lo más complicado que tenían incluso bueno hay estadísticas que me las comentabas tú incluso en la previa que en años anteriores pues o las estadísticas anteriores más personas en Chile murieron de cáncer que de mismo COVID exactamente y los cáncer que vemos acá que se repiten bastante en el fondo el cáncer de próstata, de mama y sobre todo el colo rectal que es uno de los que más está como agarrando más número de pacientes obviamente exactamente Daniela, hablemos, bueno tú lo mencionabas al principio es una enfermedad inflamatoria, se comienzan a formar células anormales pero siempre está la constante de los hábitos o sea se entiende y sobre todo tú que estás en esta área de la nutrición oncológica hay muchos factores que ayudan al desarrollo del cáncer o a la aparición del cáncer háblanos de esto, hay muchos hábitos que se pueden, que pueden prevenir pues la aparición de esta enfermedad yo creo que hay, bueno el más importante siempre va a ser el exceso de peso el exceso de peso sabemos que está relacionado con 11 tipos de cánceres entonces la verdad que si uno ya tan solo fuera en último caso con un exceso de peso pero fuera activo podríamos ayudar a ir aminorando estas posibilidades tenemos una carga genética, tenemos una parte ambiental que también nos afecta pero la parte del aumento del IMC, la forma en la que nos alimentamos genera harto como probabilidades o factores de riesgo de tener alguna patología oncológica sobre todo pensando en que ya tener un exceso de peso es una inflamación para nuestro cuerpo y la gran mayoría de las enfermedades que se asocian a la obesidad desde la resistencia a la insulina, a la hipertensión entre otras generan más inflamación entonces cuando el paciente ya tiene además diagnosticada una enfermedad oncológica es como echarle más leña al fuego y se agrega otra inflamación más entonces ahí es donde uno tiene que empezar un poco a trabajar desde lo más interno del paciente hasta obviamente que logre tener un buen pasar por estos tratamientos antineoplásicos y una mejor calidad de vida ahora que en ese caso fíjate algo, hablábamos de los factores de riesgo cifras per pandemia el 76% de los chilenos teníamos algún grado de sobrepeso el 90% de la población en Chile no hacía, era totalmente sedentaria no hacía ningún tipo de actividad física o sea, estas cifras, no hay todavía cifras oficiales post pandemia pero estamos totalmente seguros que estas cifras se complicaron aún más entonces tenemos dos factores de riesgo que de alguna manera siempre están presentes en la aparición o que ayudan a la aparición de esta condición, de esta enfermedad y estamos mal entonces necesitamos como sociedad de forma urgente cambiar o sea, necesitamos hacer más actividad física necesitamos seleccionar mejor nuestra alimentación la forma como nos estamos alimentando porque hay un problema en Chile sí, o sea, la baja ingesta de fibra que tenemos los chilenos en el fondo y muchas veces por tiempo no alcanzo a hacerme una ensalada o no alcanzo a llevarme una fruta que en el fondo sería algo fácil de poder llevar o cocinar legumbres que también uno podría hacer de forma más habitual genera y por eso también el cáncer colorectal está tan ahí activo dentro de los más prevalentes en Chile entonces son pequeños cambios que podríamos generar y que a veces es porque creemos que nos ocupa mucho tiempo pero la verdad que si uno se organiza y logra hacer un par de comidas o un par de ensaladas cortaditas que si yo, el fin de semana siempre es posible exactamente fíjate que me recuerdas hace poco tuve un programa con Samuel Durán y él nos hablaba de un estudio muy reciente donde nos indicaba que el consumo de avena en su estadio no natural no la instantánea sino lo más natural posible estaba demostrado pues que incluso ayudaba porque de alguna manera ayudaba con la resistencia a la insulina porque era de digestión lenta y de alguna manera enlendecía pues ayudaba a estabilizar los episodios de glicemia entonces como decía, son cosas tan sencillas son pequeñas son pequeñas cosas hay un tema súper importante además que mucha gente no considera es el tránsito intestinal exactamente hay muchas personas que creen que es normal no ir al baño, no sé o ir al baño solamente una vez a la semana y eso ya es un factor de riesgo y cambios muy pequeños casi que no llegar a las 5 al día de fruta y verduras pero que agreguen un poquito lo que dices tú de la avena cómo poder hacer una buena distribución y una buena mezcla de los alimentos evitan eso y eso ayuda en muchas sintomatologías evitar obviamente el cáncer colorectal tener un mejor tránsito no tener hinchazón pesadez cosas que les pasan a muchos día a día y que en el fondo no consideran algo importante por ejemplo ir a visitar a una nutricionista exactamente fíjate que uno de los motivos nosotros como empresa del área de la salud nosotros tenemos una responsabilidad y sobre todo viendo las cifras que tiene Chile y por eso la creación de espacios como este donde ayudamos a la difusión ayudamos a explicarle porque o sea es algo urgente Chile tiene que cambiar necesitamos como sociedad comenzar a movernos más dejar el auto y tomar metro caminar porque como decía no es solamente una cuestión de tener actividad física sino de moverse o sea exacto no es que de la noche a la mañana voy a hacer fitness o sea no pero o sea pero son pequeñas cosas es caminar 5 minutos y tú te das cuenta que los pacientes te dicen me baja el nivel de estrés cambio mi mentalidad me siento más energético claro entonces hay tantos beneficios que tiene la actividad física incluso cuando uno tiene una patología oncológica que nunca hay que dejar de hacerla exactamente comenzar a evaluar bien yo creo que de alguna manera el tema de los sellos los alimentos es una señal de alarma oye sabes que si tienes sellos hay que evitar ese tipo de alimentos porque al final me va a complicar exactamente y cada cada caloria cuenta en este en este sentido sí ahora retomando el tema oncológico tú trabajas en una fundación que de alguna manera pues es referencia en en nuestro país no solamente a nivel de investigación a nivel de tratamiento oncológico para las personas pues con esta condición sabemos que las personas que tienen algún tipo de cáncer es sometida a un tratamiento pues en quimio radioterapia dependiendo el caso el tipo de cáncer que tenga y sabemos que este tipo de fármacos tienen un efecto obviamente importante para controlar y eliminar este el cáncer en la persona pero también tiene un efecto secundario de alguna forma también causan daño en áreas que estaban bien exactamente no sé si comenzamos a conversar un poquito de esto bueno la verdad que la gran mayoría de los pacientes que empiezan a consultar con nutrición al momento de iniciar cualquier tratamiento antinoplasico es básicamente porque la gran mayoría de los efectos secundarios están asociados al área nutrición ya la gran mayoría tiene que ver con efectos secundarios desde diarreas o estreñimientos que se pueden marcar un poco más y en el peor de los casos obviamente los daños a la mucosa en cualquier lugar del tracto gastrointestinal donde podemos encontrar la mucositis la estomatitis esofagitis enteritis que obviamente eso genera un daño súper importante y también muchas veces genera una baja de las defensas de las personas y en el peor afecta al sistema inmuno afecta al sistema inmuno claramente sobre todo cuando están dañándose las mucosas y en el peor de los casos podemos tener pacientes que les suspenden su ciclo de quimio o que simplemente les tienen que reducir las dosis lo cual también afecta para tener un tratamiento efectivo al final de cuenta entonces la gran mayoría de nuestros pacientes empiezan a tener este daño de la mucosa donde no absorben de buena forma los nutrientes muchas veces sobre todo los pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello donde tienen quimio radio juntas el daño es tan importante donde pierden las vellosidades no absorben tienen diarreas muy importantes entonces ahí es donde uno en el fondo tiene que tratar de ser más preventivo más que tener un tratamiento ya cuando tenemos al paciente en el peor de sus momentos fíjate que has dicho algo importantísimo porque la persona que se somete a este tratamiento por la misma condición necesita tener su sistema inmunológico al top o sea lo máximo de alguna manera necesita una buena nutrición porque puede entrar en un proceso catabólico por la misma cuestión del tratamiento y muchas veces los efectos secundarios evitan más bien que eso suceda porque la persona entonces fíjate hay aplacamiento de mercuriosidades hay irritaciones a nivel de la mucosa hay inflamación todas las vías proinflamatorias que se generan y muchas veces tú lo sabes mejor que yo el paciente queda tan descompensado tan mal de su última quimio radio que el especialista dice te tocaba la semana que viene pero vamos a detenerla porque capaz si te somete al tratamiento capaz ahí queda debe recuperarte entonces fíjate algo de alguna manera cuando la persona no tiene quizá la condición adecuada nutricional y de punto de vista inmunológico este también se entorpece el tratamiento para eliminar su cáncer entonces es súper importante el trabajo el trabajo de la nutricionista de nutrición acá en este tipo de pacientes pero como le decías tú eso me encantó preferiblemente a nivel preventivo evitar que se aparezca el problema porque ya sabemos que existe y lo más probable es que suceda exactamente entonces por ejemplo si uno se enfoca en la mucositis que es bastante común se ve que los tumores sólidos pueden estar en un 40% de los pacientes pero si hablamos de un cáncer cabeza-cuello que los más probables que tengan como te decía radio-quimio juntos se puede ver hasta en un 80% de los pacientes entonces si ya sabemos esa estadística lo mejor es prevenir entonces que otra forma podemos saber si es que el paciente está logrando tener una buena respuesta o tiene una buena estado nutricional para poder en el fondo someterse a las quimio es evaluar cómo está la reposición de linfocitos por ejemplo después del primer ciclo de quimio ok y enfocándome ahí en el tema de linfocitos volvemos a pensar en el fondo que nos ayuda a mantener un buen sistema inmune y ahí por ejemplo entra la glutamina la glutamina es súper importante en el proceso de mantener las células de la parte de inmunidad en ayudar a mantener a que la mucosa tenga una barrera realmente impenetrable que ayuda a defender contra infecciones entonces muchas veces pasa y tú mencionabas también de que en un proceso oncológico hay un estado catabólico importante que si el paciente no se preocupa de tener una buena nutrición se va a ver afectado internamente lo que tiene obviamente en la parte muscular que eso puede afectar en tener una sarcopenia en afectar en la parte inmunológica entonces hay muchas veces sobre todo con el tema de la glutamina se ha visto que el paciente que no se preocupa o no prevé esta situación puede perder un 50% de las reservas que tenemos de glutamina en el músculo porque finalmente esta glutamina va a ir a entregar energía al sistema y puede perder hasta un 20 o un 30% de lo que anda dando vuelta por ahí en el plasma entonces ese 50% que yo hablaba del músculo es súper importante porque al final el músculo es como nuestro banco de glutamina y eso ya empieza a generar toda una seguidilla de sucesos sobre todo la parte inmunológica sistema gastrointestinal si es que no nos preocupamos de forma preventiva fíjate algo eso me encantó porque sabemos que dentro de los efectos secundarios más comunes porque hay múltiples y sobre todo depende de cada paciente cada paciente una historia diferente pero sabemos que entre los efectos secundarios más comunes de la persona que se somete a un tratamiento quimio-radioterapia está en primer lugar bueno son vómitos son diarrea hablamos de irritación en la mucosa hablamos de aplacamiento de microgiosidad intestinal y hablamos de que se compromete la barrera intestinal o sea la gran el 80% del sistema inmunológico de los seres humanos está ahí en el tracto digestivo en este caso ¿cómo lo hacen ustedes generalmente a nivel preventivo el paciente va a iniciar y ustedes comienzan a suministrarle glutamina para que el paciente quizás tenga mejor defensa o ¿cómo se da esto? bueno tenemos generalmente los pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello es más bien preventivo que dicen los estudios que por lo menos tener bueno uno da tal 0,3 gramos por kilo día para poder ver la cantidad que necesita pero ya en el fondo entregando casi que unos 10 gramitos al día de glutamina mínimo unos 10 días de forma preventiva es algo positivo hay estudios que han demostrado que incluso usarlo de forma tópica es decir un enjuague y casi que después ni siquiera tragarlo tiene un efecto muy beneficioso en estos pacientes para prevenir y bueno y el otro mundo de pacientes que a veces nos allegan que a veces tienen una forma o llega muy tardío en realidad a la parte nutricional donde son estos pacientes que tienen una diarrea que han tenido por mucho periodo de tiempo entonces ahí tenemos que empezar a alimentar en el fondo al enterocito a quien empieza a recuperar y a regenerar el intestino como para que empiece nuevamente a absorber los nutrientes entonces ahí sí ocupamos la glutamina pero más bien como para alimentar y recuperar primero para después empezar a armar una barrera mejor y que empiezan de a poco a crecer estas microvelocidades pero de forma preventiva generalmente cabeza y cuello se nota que se afecta mucho más exactamente la mucosa es un efecto casi que instantáneo cuando comienza el tratamiento de este tipo de cáncer claro además que si un paciente llega de forma tardía y llega con una mucositis importante no es solamente la sintomatía o sea el efecto secundario perdón sino que es un paciente que no está comiendo porque no tolera los alimentos no puede a veces muchas veces tragar por el daño que se va generando en todo el tracto está perdiendo peso pierde la calidad de vida hay poca higiene bucal lo que puede generar obviamente más probabilidad de infección entonces es como una bola de nieve que se va generando cuando llegan tan tardío los pacientes obviamente a tratarse fíjate que una de las cosas bueno nosotros siempre este cuando hacemos promoción de cualquier de nuestros productos cada vez que hacemos el programa en cualquier etapa siempre damos el mensaje o sea ante cualquier intervención nutricional incluso sencillamente voy a hacer deporte y voy a hacer voy a cambiar mis hábitos de alimentación la persona siempre nosotros recomendamos que vaya con su nutricionista para que le haga una evaluación y le indique qué necesita y cómo lo necesita de acuerdo al requerimiento muy personal ahora en este caso se nota pues que obviamente son equipos multidisciplinarios tal oncólogo tal cirujano tal quien sea el trabajo del nutricionista aquí es vital o sea la persona debe tener una intervención nutricional previa durante posterior a cualquier tratamiento oncológico porque sus requerimientos van a variar en función de cómo vaya el tratamiento y cómo vaya incluso la enfermedad si exactamente o sea se ha visto incluso en los estudios que hay un aumento por este catabolismo al inicio del diagnóstico en las primeras etapas de quimio pero después ya empieza a bajar este requerimiento entonces uno también tiene que ir un poco en armonía en cómo son las necesidades nutricionales para no tampoco sobreestimar los requerimientos del paciente y así como sabemos que necesitan una gran cantidad de proteínas hoy en día por ejemplo también se ha visto que al entregar una glutamina como parte de un suplemento es súper positivo entregarla asociada con una combinación con un disacario por ejemplo entonces lo que se ha visto es que y uno de los que más han estudiado es la la trealosa este disacario que en el fondo al entregar la glutamina junto con algún disacario que podría ser hasta un lácteo en el peor de los casos si no tenemos esto específico generaría una mayor facilidad para el cuerpo para las células en realidad de recibir la glutamina se ha visto que la trealosa ayuda a estabilizar en el fondo la parte proteica y se ha visto que obviamente la absorción para pasar este disacario a glucosa es mucho más lento que la sacarosa entonces se ha visto que esta combinación es bastante potente y sería bien considerada en algunos estudios para empezar como a potenciarlo también dentro de las recomendaciones increíble eso es lo bonito de la nutrición que cada día hay nuevas investigaciones porque la nutrición es bien simpática porque no es solamente la disponibilidad que pueda tener el nutriente o el alimento sino lo que el cuerpo puede absorber claro como está preparado para realmente recuperar porque muchas veces si no hay absorción entonces es secretado o sea no se aprovecha y eso es bien interesante esa parte Daniela mira se nos ha ido el tiempo súper rápido de verdad que siempre sobre todo con un tema tan importante como el que tú nos estás ayudando para entender lamentablemente nuestro país bueno está rankeando ahora el tema del cáncer ha superado otras condiciones las estadísticas indican que han muerto más personas de cáncer en años COVID que el mismo COVID superó ya las enfermedades cardiovasculares que por mucho tiempo lideró el ranking de la causa de muerte acá en nuestro país pero el mensaje yo quiero que uno que nos ayude es con un mensaje porque ya para ir cerrando porque sentimos que bueno las estadísticas los estudios lo indican que el cáncer muchos cánceres se pueden prevenir con hábitos correctos tenemos un gran problema acá en Chile de sedentarismo de muchos malos hábitos de alimentación y esto hay que corregirlo no sé si vamos cerrando pues con un mensaje que le pueda dejar a nuestro país yo creo que principalmente buscar cambios pequeños y que sean fácil de sobrellevar hoy en día que tenemos tanto teletrabajo de repente estamos en una reunión hay personas que tienen la posibilidad de tener un equipo una trotadora donde pueden estar en una reunión mientras van caminando en su trotadora existen estas posibilidades de las pedaleras que uno puede tener en su escritorio si no tiene que estar todo el rato en comunicación con alguien y no solo por eso sino que también hay un tema súper importante que el de estar todo el día sentados frente a un computador genera un daño también para el cuerpo entonces tener pausas activas pararse sentarse eso también nos ayuda un poco a bajar las revoluciones el estrés es parte importante para muchas patologías entonces yo creo que hay que buscar pequeños cambios que nos ayuden también a ir teniendo una mejor calidad de vida Daniela encantados de tu presencia el día de hoy acá en nuestro programa ojalá que puedas acompañarnos en el futuro en más de estas actividades porque como yo siempre digo nosotros tenemos una responsabilidad en este caso con Chile que es donde estamos trabajando actualmente con empresas de salud y es que ayudar a la sociedad nosotros tenemos que sobre todo si hay un problema de nutrición si hay un problema que está afectando que está causando mala calidad de vida y que va a causar porque si sigue ascendente va a continuar así es nuestra responsabilidad comenzar con esas alertas la educación exactamente con la educación muchísimas gracias pues Daniela muchas gracias a ti bien como nos explicó Daniela uno de los efectos secundarios que tiene la enfermedad o el tratamiento para el cáncer es la afección o la irritación de lo que es la mucosa a nivel del tracto digestivo la afectación de lo que es la barrera intestinal y en este caso se habló del beneficio de la glutamina para continuar hablando pues de la glutamina vamos a darle el pase a nuestra especialista Sandra Cuarta que nos va a explicar un poco de nuestros productos de la línea Enterex que contienen glutamina gracias Leo tal como nos comentó Daniela la glutamina es un aminoácido fundamental para ciertas funciones a nivel gastrointestinal en esta oportunidad les hablaremos de dos productos de la línea en las cuales son base a glutamina como lo que es Glutapac10 y GlutapacR Glutapac10 es un módulo de glutamina en base a 10 gramos de glutamina de grado farmacéutico ideal para aquellas personas que requieran esta suplementación como un paciente oncológico que requiere de esta suplementación debido al daño a su mucosa gastrointestinal debido a los tratamientos tanto antineoplásicos como radio o quimioterapia ¿para qué va a contribuir esto? para restaurar esa mucosa gastrointestinal favorecer también la ganancia de peso y favorecer también la absorción de nutrientes viene en un formato de 15 gramos un saché el cual se diluye en 60 ml de agua y se toma así de simple y por otro lado también tenemos GlutapacR como lo ven también en el mismo formato un saché a diferencia de GlutapacR este viene con un probiótico Lactobacillus Reuteri ¿qué hace tan especial a este producto? que ayuda a tratar todo tipo de alteración gastrointestinal ya que tenemos el poder de la glutamina que ayudamos a restaurar y proteger y mantener la mucosa gastrointestinal y por otro lado tenemos el probiótico Lactobacillus Reuteri que va a ayudar a repoblar y mantener la microbiota intestinal de estos pacientes potenciando así una salud intestinal y recubriendo y protegiendo así y restaurando así esta salud lo podemos encontrar como les dije en este sobre saché de 15 gramos y la preparación simplemente lo vamos a diluir al igual que Glutapac10 en 60 ml de agua con la única diferencia que este producto se debe tomar de manera inmediata ¿para qué paciente está dirigido? para todo paciente con trastorno gastrointestinal ya sea una diarrea aguda crónica o tanto también malestares crónicos como colon irritable síndrome intestino irritable tratamientos de antibiótico entre otros GlutapacR y Glutapac10 otro producto de la familia Enterex bien muchas gracias Sandra por la explicación pues de nuestros productos GlutapacR y Glutapac10 como siempre nosotros recomendamos estos productos son de libre prescripción no necesitan récipes para adquirirse en cualquier farmacia o cualquier punto de venta sin embargo como siempre recordamos usted debe ir primero donde su especialista donde su especialista en nutrición su médico quien le va a explicar cómo consumirlo primero si lo requiere y segundo cómo consumirlo recuerde que Glutapac en sus dos presentaciones Glutapac10 y GlutapacR que tiene el probiótico lactobacillus reuteri son productos que van a ayudarle muchísimo pues en la recuperación de cualquier trastorno gastrointestinal ya para despedirnos pues nos queda más que agradecerle su audiencia semana a semana a través de este programa que hacemos con mucho cariño para ayudar pues a mejorar la calidad de vida de nuestro país muchas gracias y nos vemos la próxima semana esto fue Mundo Enterex Mundo Enterex Gracias por ver el video.